... Hola mis queridos amigos de www.orlandocalidaddevida.com y www.miamicalidaddevida.com Empresas del grupo Romance Pro Realty Hoy, 20 de diciembre del 2015, llegamos a nuestro día final de exposición En esta temporada que estuvimos visitando la ciudad de Caracas Queremos agradecer con todo el corazón a todos nuestros amigos A todos los visitantes que estuvieron aquí con nosotros Buscando la mejor asesoría, la mejor información Para invertir ese dinerito en la Florida y tener gran rendimiento Nosotros estamos muy contentos por el tiempo que pasamos acá Lo agradecemos a todos ustedes y los esperamos el año que viene Donde estaremos nuevamente en la ciudad de Caracas Y posiblemente visitando otras ciudades del interior Se los prometemos, gracias de todo corazón Que reciban una feliz navidad, un feliz año Y muchísimas gracias por confiar en nosotros En www.orlandocalidaddevida.com Y www.miamicalidaddevida.com Se despide deseándole todo lo mejor Rodolfo Renwick Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!